La era Voltaire avanza la gobernanza participativa para el ecosistema Cardano y en el corazón de eso está el empoderamiento individual atrás del consentimiento democrático. El CIP 1694 se publicó en noviembre y desde entonces el mundo y la comunidad han estado hablando de lo que eso significa en términos de gobernanza para ellos y para el futuro de Cardano en general. Ese CIP propone un marco de gobierno o MBG, Mínima Gobernanza Viable, en la que la comunidad está colaborando, discutiendo a medida que piensa en el futuro. Hoy se une a mí, Sheldon Hunt, que ha estado liderando este esfuerzo de la comunidad atrás de una serie de diferentes talleres y una serie de diferentes tácticas. ¿Cómo estás hoy, Sheldon? Hola, Eddie. Estoy genial. Es maravilloso estar aquí con ustedes de nuevo a hablar en el Cardano 360, así que gracias por tenerme. Siempre es estupendo enterarnos de lo que pasa en la comunidad. Tengo entendido que hay muchas novedades con los talleres comunitarios. ¿Puedes contarnos lo último? Sí. Se han producido algunos acontecimientos importantes. Volviendo a los comienzos de todo esto, hicimos un proceso de solicitud dirigido a miembros de la comunidad de todo el mundo y el interés fue enorme. Acabamos recibiendo más de 100 solicitudes para acoger talleres mundiales, lo que fue increíble. Así que junto con Emurgo y la Fundación Cardano, examinamos todas las solicitudes y seleccionamos las que pensamos que encajaban mejor, en el mejor lugar, con la mejor visión y que conocían el SIP. Así que hemos aprobado 24 eventos presenciales en todo el mundo y tenemos una gran multitud. Este año con eventos desde California, Corea del Sur, Noruega, Sudáfrica. Tenemos una difusión global completa y es muy, muy emocionante. Además de estos talleres en persona, también tenemos un poco más de 20 eventos virtuales. Se trata de talleres virtuales que se celebrarán en todo el mundo, coincidiendo con los talleres presenciales. Tengo entendido que se están celebrando un par de eventos importantes de las entidades fundadoras. ¿Puedes hablarnos un poco de ello? Sí, las tres entidades fundadoras también van a tener sus propios talleres. El primero que viene es con la Fundación Cardano en Zurich, Suiza. Va a ser el 3 de junio, así que es muy emocionante. Y eso será seguido el 16 de junio en Tokio, Japón, donde Murgo organizará su propio taller. Y por último, I.O. está organizando un taller en Edimburgo, Escocia. Será del 11 al 12 de julio. Vamos a fusionar todos los resultados en una ala gloriosa final para realmente ver atrás del proceso SIP y realmente lanzar la era Voltaire. Qué emocionante tener un borrador final del SIP y que todo el mundo se comprometa a revisarlo. Y he oído que podría haber otras noticias secretas muy interesantes en Edimburgo. ¿Puedes contarnos algo al respecto? Sí que puedo. Todavía estamos trabajando en ello, pero tenemos un plan para hacer hackathons que coincidirán con el taller ahí en Edimburgo. Los detalles de este hackathon todavía se están elaborando. Pero animo a todo el mundo a que se mantenga el día de los últimos anuncios y vamos a tener más información en los próximos días. Así que es muy emocionante. Eso es fantástico. Estoy muy emocionada de escuchar lo rápido que la comunidad se ha unido para hablar del SIP. La gobernanza que quieren, cómo ven el futuro para ellos y para Cardano. Me dijeron que incluso hemos tenido algunos miembros de la comunidad celebrando sus propios talleres. La comunidad lo ha asumido por sí misma y ha defendido lo que el SIP D694 significa para ellos y para la comunidad Cardano en general. Así que hemos tenido algunos esfuerzos individuales increíbles y algunos campeones destacados en la comunidad que han organizado sus propios talleres, tanto en persona como virtualmente. De hecho, no hace mucho tuve la oportunidad de charlar con Pi de SundaeSwap para que nos contara lo último sobre los talleres virtuales que ha estado organizando. Esta es nuestra conversación. Tuvimos mucha suerte de tenerte en Colorado. Quería conocer tu opinión. ¿Cuál fue tu experiencia de estar ahí en persona trabajando en el SIP D694? Sí, fue un verdadero placer viajar a Colorado para el taller de Longmont. Había mucha gente en la comunidad de Cardano. Obviamente, no todo el mundo, ya sabes. Pero fue realmente genial estar ahí en el inicio de Voltaire. Y había una gran energía de comienzo, defendiendo la pregunta. Es genial ver el despliegue en este conjunto de talleres de la comunidad para continuar. No solo haciendo esas preguntas, pero ahora empezando a responder las preguntas que empezamos a realizar ahí. Así que MBG es increíblemente importante y realmente apreciamos tus contribuciones a ello. Entonces, ¿qué ves al final de todo esto? MBG o Gobernanza Mínima Viable es una idea realmente interesante a la que podríamos descender nosotros mismos. O involucrarnos nosotros mismos, tratando de diseñar el sistema perfecto, ¿cierto? Así que la idea de que nosotros como comunidad podemos tomar este problema de forma iterativa. Comenzar a nosotros mismos en un sistema mínimo, simple, y luego iterar a partir de ahí. Es realmente emocionante y hermoso para mí. Y así lo que veo al final del camino aquí es definir algo y lograr algo que pone el poder en manos de la comunidad. Tal vez no de la manera ideal o como el plan perfecto a 10 años en que algunas personas podrían querer trabajar directamente. Pero en ese primer paso, que luego podemos iterar y empezar a construir ese plan de 10 años. Y creo que va a ser una manera muy poderosa de abordar este problema y que nos va a permitir construir una gobernanza mucho más sólida a largo plazo porque podemos empezar a ver cómo las cosas están jugando en el mundo real. ¿Ya organizaste un taller comunitario en abril? ¿Cómo fue eso? Sí, he organizado un taller muy pequeño, un taller virtual en línea para discutir el SIP, en el que estoy trabajando en torno a los metadatos que adjuntamos a las acciones de gobierno y la definición de una especie de estándar de la comunidad para cómo se ve eso, herramientas con las que se puede construir encima de ese estándar. En realidad le debo a la comunidad una especie de seguimiento de eso, así que hicimos una especie de primer borrador en el que iteramos sobre ello y ahora vamos a volver y cotejar las aportaciones que obtuvimos de esa primera reunión. Lo haré en una o dos semanas. Así que estate atento a mi Twitter si te interesa asistir, pero fue muy bien. Asistieron representantes de un par de billeteras importantes y miembros de la comunidad que contribuyeron al debate y elaboraron un primer borrador bastante bueno. La grabación completa también está en el canal de YouTube de SundarSwap. Fue una especie de explosión, ser anfitrión y liderar algo así para la comunidad. Excelente, excelente. Y para el próximo taller, ¿podés darnos más detalles? ¿Cuándo tenés previsto celebrarlo? ¿Será virtual? Sí, voy a realizar un pequeño seguimiento virtual. Es solo una especie de llamada de Zoom con un grupo de personas. No tengo una fecha fija para eso todavía, pero ya sabes, como mi agenda lo permita, en algún momento de las próximas semanas. Y luego voy a estar haciendo un taller más grande en persona aquí en Nueva York. Vamos a ir a donde nos lleve la conversación. Porque yo no quiero poner demasiados guardarreales en ella, ausente de cualquier fuerza guía. Tratará de centrarse en cómo vamos a medir el éxito de la gobernanza. Hablaremos de cosas como qué métricas deberíamos usar para saber si el resultado de la gobernanza está realmente en línea con lo que quiere la comunidad. ¿Qué tipo de comprobaciones secundarias hay que hacer para asegurarnos de que la gobernanza es saludable? ¿O cómo medimos el grado de compromiso de la gente? ¿Qué umbrales típicos de participación en la gobernanza deberíamos buscar? Creo que la participación electoral en Estados Unidos ronda el 60% en las elecciones del año principal, mientras que las elecciones de Catalyst son del 11%. La participación de votantes en Uniswap son algo así como del 3-5%. Así que, ¿cuál de estos umbrales deberíamos mirar y medir para entender si el proceso de gobernanza Voltaire es saludable? Ahora bien, si surge una idea realmente interesante en el debate, la dejaremos para más adelante. Pero ese será el marco narrativo del taller. Y si querés saber más detalles sobre ese taller, y querés inscribirte y asistir vos mismo, hay un formulario Google que podés inscribirte, ahora está en la descripción de este video, podés buscarlo en mi Twitter. Espero verte ahí, y a medida que se vayan concretando los detalles, como lugares de celebración y cosas por el estilo, voy a anunciar más a través de mi Twitter. Excelente, todo esto es increíble y muy emocionante. Así que quiero darte las gracias para tomarte el tiempo de charlar con nosotros hoy. Es maravilloso que formes parte de esta comunidad. Es realmente genial tenerte liderando las discusiones, es fantástico. Así que gracias a nuevo, gracias por tenerme. Es genial escuchar ThePype. Y parece que esto es solo el comienzo de los talleres comunitarios. Sí, es solo el principio. Tenemos muchos más en camino, ya hemos celebrado algunos eventos en persona, y tenemos muchos más en camino. Estoy muy emocionado. Ahora bien, ¿a dónde puede acudir la comunidad para enterarse de los eventos que se celebran en su localidad? La mejor manera para saber si hay un evento en tu zona es visitar el sitio web Essential Cardano. Tenemos un mapa interactivo, puedes desplazarte, girar el globo, terráqueo y ver dónde se ha colocado un pin acerca de dónde estás. Y si hay un pin ahí, puedes hacer clic en él y verás toda la información relacionada con ese evento en persona. Si vivís en una zona o estás en un lugar donde el evento ya tiene un lugar, no te preocupes, porque también haremos eventos virtuales en todo el mundo. Así que si te lo has perdido, no dudes en seguir conectado a los eventos virtuales y nos encantaría contar con tu opinión. Eso es impresionante. Sé que hay un montón de eventos que están en el mapa, en Essential Cardano, pero ¿qué pasa con aquellas personas que no son parte de eso? ¿Pueden organizar su propio taller? Sí, sí. Así que estos son los talleres que hemos querido destacar, pero estos no son absolutos al final de la conversación. Y no son las limitaciones a las que la comunidad puede hacer. Así que animamos a todo el mundo a que continúe pensando y hablando sobre el 7694, lo que significa para ellos personalmente, para sus comunidades y lo que significa para el ecosistema Cardano en general. Así que por favor, si querés organizar tus propios talleres presenciales y virtuales, reúne tus pensamientos, ideas, y prepárate para compartirlos. ¿A dónde puede acudir la gente para dar su opinión u obtener más información? Para obtener más información y aportar tus propios comentarios, animo a todo el mundo a que visite el sitio web Essential Cardano, así como el foro Cardano, y por supuesto, siempre está Twitter. Así que entre el Twitter de I.O., Emurgo y el de CF, por favor, continúen también con sus propios debates comunitarios en Twitter. Sé que ha habido mucha actividad hasta ahora y espero que haya mucha más en el futuro. Además, diré el código fuente para el CIP en Geek Hub y añadir tus propios comentarios. Así que esperamos que la comunidad participe mucho más en las próximas semanas y meses. Sheldon ha sido fantástico describir todo lo que está ocurriendo en el entorno a la gobernanza participativa y lo que está pasando en la comunidad. Muchas gracias por venir. Estoy impaciente por saber más. Muchas gracias por recibirme y espero con impaciencia todo lo que hagamos en el futuro. Mientras vemos la continua evolución del CITIC 94, docenas de miembros de la comunidad se han ofrecido para organizar talleres y Sheldon mencionó que hay muchos más por delante. Escuchemos algunas de las personas que han contribuido a ello. Hola, soy José de Gamboa. Estoy hace dos años en Cardano. Empecé con Catalyst con varias funciones y ahí me di cuenta de la importancia de la gobernanza descentralizada para hacer a Cardano sustentable en el tiempo. Es por eso que estamos organizando un taller de CITIC 94 en Bogotá, Colombia, el 27 de mayo. Espero verlos ahí. Hola a todos, mi nombre es Lauren y he estado involucrado en Cardano desde 2021. La gobernanza de Voltaire y Blockchain es un aspecto crítico de la viabilidad y sostenibilidad de los programas a largo plazo. Por eso, he decidido organizar un taller de gobernanza local en Toronto el 15 de junio. Se trata de un evento híbrido al que se puede asistir en persona o en línea. Por favor, ven a apoyar a tu comunidad local de Cardano y opinar sobre este tema tan importante. Gracias. Hola, mi nombre es Yuki. Estoy en Cardano hace cinco años. Soy embajador Cardano, proponente de Catalyst, lo que permite a la comunidad japonesa participar en la gobernanza. Es por eso que me convertí en un embajador. Estamos organizando talleres en Kioto el 27 de mayo y el 10 de junio. Por favor, únete a nosotros. Hola, mi nombre es Adam Rush. He estado estudiando Blockchain desde 2017 y siempre amé la visión Cardano. Emocionado por la comunidad, uniéndose para ejecutar Cardano como un adao en la era Voltaire. También estoy en el taller de gobernanza Cardano del CIP 1694 en Chicago. Nos reuniremos el sábado 10 de junio en Hilton Garden del aeropuerto Ohio de Chicago. Vení a pasar el día, reservar tu habitación y haremos de ello un fin de semana. Incluso estamos planeando una recepción de bienvenida a la noche. Espero que te puedas unir a nosotros y reentrar el proceso así. Gracias. Hola a todos, me llamo James Dunsane. Soy confundador de Ginga Labs y voy a organizar un taller de gobernanza Voltaire en Worcester. Marcel Schultes, el 8 de junio de 2023. Espero que puedan unirse a nosotros. Voltaire es una oportunidad sin precedentes para averiguar si somos las personas que hemos estado esperando. Las preguntas que vamos a plantearnos juntos van a conducir a Cardano y con suerte al mundo a una nueva era. Hagámoslo juntos. Nos vemos pronto. Hola, soy John Hansen, operador de ADA North Pole y junto con Thomas de Crypto Labs esperamos celebrar un taller de 1694 en Noruega. Soy un apasionado de la gobernanza Cardano desde 2018. Con Voltaire tenemos la oportunidad de crear un comienzo increíble para la gobernanza sobre la que podemos construir. Nuestro taller se celebrará el 19 de junio en el Midgard Vikings Dr. Hoffman. Sí, habrá una fiesta vikinga. Habrá merchandise adecuado. Las plazas son limitadas. Contactate si estás interesado. Espero verte ahí para poner tu nombre y voz en el evento histórico. Hola chicos, mi nombre es Mauro. Estoy muy contento de anunciar que seremos anfitriones de un taller en La Plata, Buenos Aires, Argentina. En esta oportunidad vamos a discutir sobre el CITI 694. He estado trabajando en el ecosistema Cardano durante más de un año como estudiante de Derecho. Creo que es muy importante tener un documento donde establecemos los valores, las normas y los próximos pasos en la gobernanza Cardano. Así que espero verte ahí para discutir esta idea, caminar a través de esta nueva era llamada Voltair. Gracias a José, Mauro, Laurence, Yuki, Adam y James, así como a todos los que acogen o se unen a los talleres de la comunidad Voltair.